Bienvenidos a Aprende en Casa, el micrositio de la Secretaría de Educación, en el que encontrarán diferentes guías educativas para que las usen en casa con sus alumnos o hijos y así garantizar su acceso a la educación. Para ingresar deben buscar Red Académica en su navegador y hacer clic en el primer enlace. Una vez allí, busquen el botón Aprende en Casa. En la parte superior encontrarán tres secciones diferentes, con contenidos asociados a cómo diseñar estrategias pedagógicas alternativas que te permitan diseñar actividades de flexibilización curricular para la casa. En esta sección encontrarás un video destacado, un programador de actividades y todos los contenidos destacados de la semana. En Aprende en Casa también está disponible información oficial y actualizada sobre qué está pasando con el COVID-19, qué estamos haciendo desde la Secretaría para mitigar el riesgo y qué esperamos que ustedes hagan para protegerse. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Allí estaremos publicando las actualizaciones de Aprende en Casa. Ayúdanos a compartir este video.